Toda la vida te dediqué en tu cariño ayer la gran desilusión Sé bien que mi orgullo morirá de tanto padecer mi vida acabará Voy buscando un gran amor que me llene de pasión para olvidarte a ti Nunca, nunca, nunca tú estarás dentro de mi gran dolor Fue mi gran desilusión Voy buscando un gran amor que me llene de la vida Fue mi gran amor que me llene de pasión para olvidarte a ti Nunca, nunca, nunca tú estarás dentro de mi gran dolor Fue mi gran desilusión La, 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 la Gracias.